Esperen un poquito. Ah, acá está. Vamos a checar un poquito. Ahí sí. Recuerden que tienen que colocar atención y después yo envío lo que hay que escribir para que después podamos desarrollar la guía y alguna actividad. Y escribir el objetivo de la guía. Ya, genial. Yo lo escribo en todo. Muy bien. Registen los dispositivos empleados cotidianamente, portados por las personas, en la casa, en la escuela, en la calle, etc. Se utilizan energía eléctrica. Uy, qué talento. Ahí sí. No quiere avanzar. Ahí sí. Entonces, la energía. Vamos a ver los diferentes tipos de energía. ¿Qué día estamos hoy? Estamos a lunes 16 de agosto. Entonces, vamos a hablar sobre la guía en general. Espera un momentito. Tía, resulta que mi libro se mezclará con de mi hermano y tengo solamente el que mando para estudiar. Ahora sí que estaba mandando el enlace. Dígame. ¿Ya pasó lista? No, la voy a pasar al final. Ah, ya. Ya, entonces, vamos a comenzar con la energía. Pongan atención, no escriban nada, porque recuerden que después tenemos que trabajar la guía y si no colocamos atención nos cuesta más. Dice, ¿qué es la energía? Es la capacidad que tienen los objetos para producir cambios en ellos mismos o en otros objetos. Por esta razón, para que un cuerpo cambie de movimiento, modifique su forma, o aumente de temperatura, entre otros efectos, es necesaria la energía. ¿Ok? Por ejemplo, para que esa niña corra necesita energía, la que saca de los alimentos. Por ejemplo, acá, para poder apretar la lata, también se necesita energía, ¿cierto? Un momentito. Un momentito. Para desplazarnos o cambiar la forma de un objeto como una lata se requiere de energía. Igual modo, para que un árbol crezca o el agua de un charco se evapore, también es necesaria la energía. La característica de la energía. Se transfieren. Esto quiere decir que puede pasar de un cuerpo a otro. Por ejemplo, cuando pateamos un balón, le transferimos parte de la energía que hemos incorporado a partir de los alimentos. Energía puede pasar de un objeto a otro. Un jugador de tenis golpea con la raqueta a la bola para sacar mediante energía mecánica. Utiliza ahí la fuerza del brazo y con la raqueta pero necesita energía. Y transfiere esa energía a la pelota que adquiere también energía mecánica que la lleva al campo contrario. ¿Ya? ¿Ya? La energía se transforma. Es decir, puede cambiar de una forma a otra. Por ejemplo, la energía proveniente del sol puede ser transformada en energía eléctrica, ¿cierto? Es un ejemplo. La energía se transforma de un tipo a otro. Ejemplo, la energía mecánica del agua se transforma en energía eléctrica. La energía química de la gasolina se transforma en energía mecánica que mueve un camión. La energía eléctrica se transforma en energía lumínica por ejemplo en las bombillas, en energía calorífica por ejemplo en el tostador de pan o en energía sonora en el reproductor de MP3. Es decir, está la energía eléctrica y luego se transforma si yo aprieto el interruptor se transforma en energía lumínica. Si bajo la palanquita del tostador se transforma en energía calorífica y si enciendo una radio se transforma en energía sonora. ¿Ya? La energía se conserva cuando una forma de energía se transforma en otra la cantidad de energía total siempre permanece constante. Por ejemplo, si se suma la cantidad de luz y de calor producidos al encender una ampolleta dará como resultado el total de la energía eléctrica utilizada por esa ampolleta. La cantidad de energía siempre será la misma pues no se crea ni se destruye solo se transforma. Es decir, si está cierta cantidad de energía eléctrica va a ser la misma solamente por ejemplo transformada en energía lumínica transformada en energía calorífica transformada en energía sonora pero va a ser la misma cantidad de energía solo transformada en otra. la energía la energía puede ser almacenada la energía almacenada corresponde a distintas manifestaciones de la energía potencial la energía potencial es que uno tiene ¿ya? Por ejemplo aquí está una pilita aquí adentro la energía potencial que tiene la pila adentro la que tiene almacenada dentro de la pila antes de que se utilice algunos tipos de ejemplo de energía se puede almacenar ejemplo en un pantano retiene el agua de la lluvia y la almacena la energía mecánica en el agua embalsada una batería de un coche almacena energía también para que el coche arranque es decir la energía que tiene adentro antes de ocuparla la energía potencial ¿ya? está almacenada contenida dentro en este caso de una pila de un motor de un en un pantano el agua contenida pongan atención fuentes de energía las fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades el origen de casi todas las fuentes de energía es el sol que recarga los depósitos de energía las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos renovables y no renovables según sean sus recursos ilimitados o limitados ¿ya? por ejemplo aquí está la del sol la del agua el petróleo nuclear la eólica y la de las pilas energías renovables son fuentes en que la energía disponible existe en grandes cantidades son ilimitadas de modo que no se agotan a medida que se van utilizando tipos de energía renovables la solar que proviene del sol la eólica que es del viento hidráulica que es del agua a través de la central hidroeléctrica la del mar la geotérmica la física la de las fábricas y la biomasa y biogás energías no renovables energías no renovables son fuentes en que la energía disponible existe en cantidades limitadas de modo que se agotan a medida que se van a utilizar en relación a la anterior acá por ejemplo la hidráulica debido a la falta de agua igual puede transformarse en una energía que no sea renovable si se va agotando si uno la sobreflota un poco no se podría producir la hidráulica que es a través de la utilización del agua ¿ya? se conocen como combustibles de origen fósil los que son energías no renovables este tipo de energía son altamente contaminantes para el medio ambiente fuentes de energía no renovables están los combustibles fósiles que sería el petróleo el gas natural el carbón está la energía nuclear que estaría el uranio el plutonio y el litio que acá no se encuentra ubicado pero está el litio que está aquí en grandes cantidades aquí en Chile ¿ya? estas son fuentes de energía no renovables por lo tanto son contaminantes contaminan se fijan en el petróleo cuando se hundió un barco todo el petróleo cayó al mar y dejó todo contaminado los pobres peces el gas natural también se contamina el urano el carbón el plutonio y el litio ¿ya? ¿ya? no renovables usted Andrea disculpe dígame tío estos contaminan cuando una vez que son refinados una vez que ya son manipulados por el hombre empiezan a ser con los agentes contaminantes porque si nos damos cuenta el mismo petróleo cuando está en los pozos petroleros del interior del mar al no ser extraído ¿no es cierto? no son contaminantes pero sí pueden convivir con el ecosistema el gas natural también ¿no es cierto? el carbón igual el litio y el urano también pero al ser refinados ¿no es cierto? o procesados por el ser humano se transforman como agentes contaminantes es decir que a la vez la intervención del ser humano se transforman en agentes contaminantes ¿ve? súper buena la intervención del tío ¿cierto? así que que les quede aquí lo que dice la intervención energía la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor principio de la energía la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma ¿se acuerdan que dije que pasaba podía pasar de una energía a otra? tipos de energía aquí hay algunos tipos de energía por ejemplo energía mecánica es lo que tienen los cuerpos en movimiento aquí por ejemplo aquí está la energía eólica ¿se fijan cuánto se mueve en las aspas a partir del viento? utiliza ahí utilizaría la energía eólica y la mecánica porque recuerde que tiene un mecanismo para poder moverse calorífica es la que se presenta en forma de calor por ejemplo aquí está una estufa esa es la calorífica o calórica luminosa o lumínica es lo que tienen los cuerpos que dan luz por ejemplo aquí la bombilla pero también la bombilla puede ser calorífica porque cuando está bastante tiempo también se calienta la bombilla ¿cierto? también puede tener luminosa o lumínica y calorífica química es lo que tienen los alimentos o los combustibles en este caso por ejemplo el carbón los combustibles son energía química y los alimentos también energía eléctrica es la que se usa muchas máquinas para funcionar por ejemplo aquí se utiliza energía eléctrica que al utilizarla después se va transformando esta energía en otra según el artefacto y energía sonora es la que se produce al hablar o a tocar algún instrumento se fija aquí hay un niño que está escuchando y esta es la sonora por ejemplo si toca un instrumento también puede ser la radio no solamente al tocar un instrumento la radio también es de energía sonora sonora se fija y ahí la energía sonora por ejemplo la de la radio la energía eléctrica al encender la radio se transformó en energía sonora se fija y se va transformando de una a otra ejemplo de forma de energía la energía sonora también siendo de tocar guitarra y cosas así ¿cierto? claro tocar algún instrumento sí muy bien ejemplo de forma de energía por ejemplo aquí está la energía luminosa aquí está el sol también la calórica aquí está la ampolleta aquí está la energía calorífica por ejemplo el fuego y también la lumínica se fija que el fuego además de dar calor ilumina entonces tiene las dos aquí está la energía mecánica como está el molino energía eléctrica hasta los rayos la ampolleta está encendida energía química que son las de las plantas las baterías los alimentos y la energía nuclear necesitan los átomos de las fábricas que sería esta que está por ejemplo aquí donde fabrican uranio plutonio y el litio ya son la energía nuclear ahí están todos los tipos de energía pero nos vamos a centrar en la energía eléctrica antes de hacer su guía en su libro es el que tiene color este que dice tía yo no tengo ese es que estoy en otra casa no estoy en mi casa entonces traje el otro ya visualiza entonces después lo hacen en su casa lo que les falta página 135 vayan a la página 135 antes de que desarrollemos la guía ¿cuál tía? 135 ¿pero de cuál libro? de este que tiene color no el cuaderno de actividades el cuaderno de actividades es sin color y el que tiene color que dice el de la luz cuaderno de la luz la 135 aquí tiene que la mía se ve chiquitita esta imagen ¿la ven? ahí 135 ¿sí? ¿sí? ya listo listo dice observa las imágenes y responde vamos a responder en forma oral ahí dice en su cuaderno pero solo en forma oral dice la primera pregunta ¿cuál de las imágenes representa una manifestación natural de energía que sea natural? la 1 la 2 la 3 la 4 ¿valentín? la 4 la 4 la 4 a ver dije valentín la 4 ¿solo la 4? a ver Lucas ¿solo la 4? ¿hay otra manifestación de energía natural? la 1 la 1 ¿qué hay en la 1? el sol el sol es natural ¿cierto? y la 4 están ahí muy bien eso son manifestaciones de energía natural entonces dice después ¿cuál de las imágenes representa manifestación artificial de energía? sería Marión ¿artificial de energía? ¿qué tía? ¿cuál de las imágenes representa una manifestación artificial de la energía? ¿tía qué página era? la 2 la 2 la 2 ¿ya? 135 2 y 3 ¿cierto? estos son artificiales de energía muy bien excelente excelente ya pero es un poquito de acá ya vamos a salir ya ahí vamos a continuar voy a compartir la guía y después vamos a continuar con el cuadro o sea con el libro aquí ¿y si alguna consulta que tiene la manito arriba? no 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 ya entonces registran los dispositivos empleados cotidianamente ¿Camilo? ¿cuánto le falta las clases que normalmente con mamá almorzamos como esta hora y ya me está dando ya cuando terminemos ¿cuánto todavía? recuerde que una hora te la tía tío ¿qué pasó? dígame me quiero decir una cosa la basura también da energía y gas muy bien muy bien muy bien para que vayamos completando dice haz un listado de los dispositivos eléctricos y electrónicos que porta a las personas que se encuentran en la casa en la oficina o colegio o sean automóviles y se encuentran en las calles para que tío se vaya diciendo a cada alumno para que complete uno que complete el de persona uno de casa uno de oficina uno de automóvil y uno de calle por favor ya y Andrea vamos a comenzar con con Belén Morales Belén artefactos que utilizan eléctricos que utilizan las personas microondas microondas ¿qué pueden utilizar las personas que andan trayendo que andan trayendo ¿cuándo está la persona? ¿qué? es que no le escucho bien si la andan trayendo la persona una empresa el celular el celular el ya celular el cargador celular ah me equivocé celular ya ahí Agustina de Cerra el reloj el reloj ya 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 ¿los audífonos? no audífonos audífonos sí Camilo Carriño falta uno Camilo cargador 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 ya listo tío siguiente Lucas González en la casa Lucas artefacto eléctrico ahora sí vamos la secadora secadora bien Valentín González computador 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 ah bien gracias tía hola ¿cómo? tía lavadora 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 marión tío en aquí en la guía salen ocho o cuatro no cuatro no importa si vamos a hacer hasta los cuatro no se preocupe marión ¿cuál te toca cuál dirías tú en la casa? la tele la televisión ya en la oficina Gabriel Soto teléfono teléfono muy bien Martina Zapata computador muy bien Bastián no no era para la otra pero ¿qué elemento podríamos encontrar en la oficina? dispositivos eléctricos vamos en la oficina en este tiempo que está haciendo mucho frío por ejemplo calefactor 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 rayén cafetera una cafetera muy bien ahí estaríamos con la oficina nosotros ya sí listo automóvil o autotransporte el motor Martina Martina Zapata dijo algo el motor el motor teléfono radio los automóviles la radio ya abril bien la batería del auto el motor el motor yo tío Nicolás Núñez ya Nicolás las luces también la batería del auto lo habían notado la batería parece don Dylan le toca la batería yo tío le toca a usted en el auto o estamos por los cuatro días no tengo tres me faltó una batería parece que dijeron batería sí los faros los faros Nia Santana ¿qué podemos escuchar en la calle? autos ya también van con el dispositivo eléctrico Matilde a ver cable el tendido eléctrico los cables bien Antonia Reyes semáforo los semáforos ahí estamos listos tío todavía estaríamos listos sí lo están anotando tiene que quedar así mira lo anoté para que les fuera más fácil yo tengo mala señal así que voy a tener que apagar la cámara y lo hice diferente lo importante es que estén los artefactos ya ya eso ya ya terminé vamos a dar un minutito para que ya también terminé terminé para que no le falte ya vamos a dar un minutito yo también terminé Damián ¿qué pasó? no es que terminé ¿ah terminó? ah es verdad que levantó usted la manito muy bien oye ha estado súper mal el internet se cae a cada rato también voy a subir un poquito ay tío dice hacen una lista de las medidas para promover el uso responsable de energía eléctrica son siete medidas claro acá tenemos que ver cómo responsablemente como como ser humano de forma individual o colectiva podemos ir tomando algunas medidas para que el consumo de la energía eléctrica se haga de buena forma tanto en la casa o como grupo ¿no es cierto? como junta de vecinos si tomamos en consideración ¿no es cierto? que no ha llovido en este último tiempo que estamos esperando con ansias las lluvias nos vamos a ver bastante complicado tanto la la parte hídrica ¿no es cierto? como el consumo de agua como también el razonamiento de energía eléctrica para el verano hace muchos años atrás me acuerdo que hubo un tema de de racionar la energía eléctrica que se daba hasta algunas horas ¿no es cierto? o durante el día se cortaba el suministro eléctrico en la región de O'Higgins y también en la región metropolitana fue por una escasez hídrica que en ese tiempo fue bastante complejo pero ahora es más por el tema del cambio climático señorita la que está levantando la mano Belén eh eh tía ¿es a mí o se me ve es que a mí no se me ve la pantalla la que la que usted compartió se me ve totalmente negro tiene que salir sin volver a hablar yo la veo ¿qué pasa lo demás lo mismo? no no yo estoy viendo la que he compartido de pantalla ¿es problema de tu conexión Belén? ya me voy a salir y voy a entrar bueno no hay problema ya tío vamos con las medidas de uso responsable uy aquí me salte una letra ya eh puedo conversar con la Moli Salinas tía ya Moli ¿qué haría usted para ayudar al con la energía eléctrica? ¿qué tía? ¿al quién ayuda a quién? para promover el uso responsable de la energía eléctrica ¿qué haría usted? que no cuando hay que cuando cargan el celular y dejan el cargador conectado ya entonces sacar desenchufar dice usted desenchufar el cargador cuando no lo ocupen muy bien vamos a colocar los artefactos Marión Guzmán ¿cuál sería su segunda conducta positiva para mejorar el tema de la energía eléctrica o la energía ¿apagar el gas cuando no lo ocupemos? también cortar el gas pero eléctrica el gas es importante porque también es un recurso no es esto energético pero en este caso estamos hablando de energía eléctrica ¿lo colocamos igual o no tío? ¿sí? ¿puede ser? ¿sí? porque también el gas es un recurso no renovable y es importante ¿quién te va levantando la mano? don Lucas Sánchez don Lucas González disculpe Lucas ¿qué haría usted para promover el uso responsable de la energía? ¿qué haría usted para promover el uso responsable de la energía? no prender mucho las luces dejarla prendida bien apagar las luces Martina Zapata era lo mismo era lo mismo ya Gabriel Soto apagar la televisión cuando no la usan apagar la televisión cuando no la están usando muy bien hay alguien que está con el nombre Miguelito pero es una niña ¿quién es? ya no me recuerdo el nombre de ella es la Martina Figueroa Martina Figueroa por favor Martina ¿qué haría usted para promover el uso responsable de la energía? ¿no? mire yo les voy a comentar una cosa hay algunos que entran en el refrigerador cuatro, cinco, seis veces en el día mirar lo que hay eso también hace un consumo de energía porque cada vez que abrimos la puerta se enciende una luz y sabemos que en el refrigerador a lo mejor no está lo que nosotros queremos ¿ya? tenemos otra situación más de repente ustedes se ponen a jugar con el teléfono y a ver televisión a la misma vez sentado en el living o en el sillón eso tampoco es bueno porque también estamos gastando energía eléctrica que no estamos consumiendo de forma bien ¿no es cierto? sino que estamos dejando que la televisión siga encendida mientras nosotros estamos jugando en el teléfono también hay otra cosa tío en los tiempos modernos ¿están ocupando las mismas ampolletas? ¿son iguales a las antiguas? es una pregunta ¿son las mismas? son distintas ¿cierto? son distintas ampolletas de bajo consumo entonces también podríamos colocar eso ¿cierto tío? sí cambio de ampolletas de bajo consumo por las que teníamos las antiguas que eran de filamento ampolletas de bajo consumo ¿qué hay que decir una? ¿agustina? ¿agustina? dejar el calefactor apagado dejar los calefactores apagados muy bien ¿y nos faltaría una? yo yo el Tomás Tomás apagar las luces cuando uno la ocupa como ir al baño y si uno la deja prendida gasta luz muy bien si en la cuatro al último le faltó la N ¿sí? ah verdad tiene mucha razón gracias ya falta una mira en la T también está lo mismo que dijo el niño por eso nos faltan las siete tía lo otro que podría ser cerrar bien puertas y ventanas ¿no es cierto? si es que vamos a ocupar calefacción eléctrica en la casa porque si tenemos calefacción eléctrica ¿no es cierto? en este caso el aire acondicionado pero mantenemos la puerta abierta no nos va a servir el aire acondicionado o la estufa eléctrica porque vamos a estar gastando energía y nos va a estar entrando el frío o el calor en este caso en verano ahí están pueden haber muchas más solo colocamos siete para ir vayan anotando no les falte ninguna Tomás sígame no ya la terminé ah ya ya terminé tía usted la semana pasada bujó una tarea recuerden que la tarea del libro la voy a revisar cuando vengan a dejar los cuadernos no tiene una del cuaderno ¿cuál dejé? dígame una esta espere infórmeme recuerden tía no era lo que dice la Agustina no era el el libro no no mandó ninguna tarea por cuadernos dejamos aquí esta era la del libro otra tarea del cuaderno la que mandó en el ¿PTP? ¿PTP? tiene toda la razón tiene toda la razón yo ya la hice ya muy bien no se preocupe si se la voy a revisar también puedo traer el cuaderno la felicito me recordó donde salía ya me acuerdo cuál era era donde salía el Garfield que había que colocar los niveles de organización ¿cierto? sí ah ahí está y con el dibujo ya ahora me acordé ahora me acordé gracias por recordar lo voy a dejar aquí anotadito que esto va con puntito y la tarea recuerden la de la página la que vamos voy enviando esta después va a ser una nota directa al libro hicimos la tenían que hacer la de la página 28 y ahora después vamos a ver la que ya estamos listos con eso ¿no? sí no tía no no se preocupe vamos a dar dos minutitos más para que no y los que ya han terminado en la página del libro el de color se van a la página 143 ¿en qué terminó? ¿qué página? 143 143 143 esta a ver si se ve ahí están los artefactos ¿se acuerdan que dije al principio que la energía se transforma ¿cierto? dice la energía eléctrica es una forma de energía útil porque tiene la capacidad de transformarse en muchos tipos de energía los aparatos eléctricos más eficientes son aquellos que mejor aprovechen la energía suministrada es decir que generan menor energía en forma de calor durante la transformación ¿se fijan? tengo una pregunta ¿qué página es? 143 por ejemplo por ejemplo dice aquí tengo el refrigerador está enchufado ¿cierto? va a utilizar energía eléctrica ¿en qué energía se transforma? ¿energía eléctrica del refrigerador? ¿de eléctrica al agua? ¿de la materia? ¿no lo estamos haciendo ahora? vamos en conjunto para ir viendo sobre la energía térmica térmica muy bien entonces la del refrigerador se transforma en energía térmica la estamos haciendo en forma oral muy bien ¿sí? el siguiente tengo el microondas ya lo enchufé lo prendí ¿qué energía de la energía eléctrica se transforma en energía la del microondas? térmica térmica muy bien térmica o calórica térmica térmica o calórica si las dos sirven luego tengo una licuadora ¿cierto? la licuadora está ahí la enchufo y la enciendo de energía eléctrica ¿cuál se transformó? si comienza a moverte se mueve ¿cierto? la apas que tiene la la licuadora ¿cuál es la energía del movimiento? ¿de energía eléctrica se transforma en energía? ¿energía? mecánica energía sí, también es mecánica porque tiene un mecanismo pero otra energía más además de esta comienza con solar cinética cinética es la del movimiento recuerden energía cinética es la del movimiento ¿ya? que no se lo olvide Valentín te está levantando la mano ¿Valentín? no, se me quedó levantada ah, ya y nos falta la lavadora la lavadora cinética muy bien ¿cierto? y también tiene mecánica que tiene un mecanismo adentro muy bien excelente ¿ve? eso estamos muy bien recuerden que la energía eléctrica se transforma de una a una a otra ¿la página 143 es una tarea? no, solamente lo estábamos haciendo en forma oral lo que va a ser de tarea va a ser la página del librito que dice cuaderno de actividades ¿sabes qué cuaderno de actividades ahora? es cuaderno de actividades ¿el que no tiene color? sí, el que no tiene color ¿el blanco con el libro? sí, ese y se va a la página 64 esta 64 ahí en la página 64 dice escribe en cada imagen él o los tipos de energía que se representa ¿qué energía tiene cada uno? de las imágenes la coloca usted ahí en la línea coloque acá arriba tarea vaya colocando tarea en la 64 ¿qué página tía? 64 y después se va a la página 66 esta 66 que está al lado de un gráfico circular primero la página 64 tarea y luego la página 66 tarea también transformaciones de energía ahí va a tener que colocar ¿la de 65 también? no solo la 64 y 66 la 65 no ya bueno 64 coloca arriba tarea 66 tarea se fija que acá gracias la 66 es lo que estábamos haciendo recién la transformación de energía ¿ah sí tía? esta es la energía eléctrica usted va a ver el artefacto y en qué energía se transformó se fija eléctrica artefacto en qué energía se transformó y después acá abajo en la número 2 de la 66 dice señala un ejemplo usted tiene que colocar el ejemplo ahí por ejemplo si tengo de energía eléctrica alumínica ¿qué podría colocar aquí? ¿qué ejemplo? de energía eléctrica alumínica Lucas de energía eléctrica alumínica ¿qué ejemplo puedo colocar? ¿qué es la diánsica? tengo una energía eléctrica y alumínica ¿qué ejemplo puedo colocar aquí? ¿qué artefacto yo enchufo y pasa energía aluminica o yo aprieto algo y pasa energía aluminica ¿una radio ampolleta? una ampolleta muy bien recuerde que la energía la radio es sonora muy bien entonces de energía eléctrica se coloca aquí ampolleta ¿pueden haber otro ejemplo? lo mismo hace la que sigue de eléctrica cinética de eléctrica sonora y de eléctrica atérmica ejemplo le voy a colocar aquí ¿ya? un ejemplo dice uno nomás en cada uno entonces ¿qué es la de tarea? la página 64 y la página 66 la 65 no coloque ahí arriba coloque tarea recuerde que se la voy a revisar como traigan los cuadernos ¿sí o? ¿sí o? ya ¿sí o me tiene algo que decir? lo que yo estoy viendo es que no le veo lo otro porque me quedé me sale solamente en la pantalla no sé si hizo cambio de pantalla me quedé con la actividad que teníamos del 1 al 7 de hacer el listado más allá no hasta ahí nomás es solamente del 1 al 7 tío entonces estamos trabajando ahora que le estoy dando las tareas de la página 64 ya esa no la alcancé a ver porque no claro son del cuaderno de actividades ya entonces ellos tienen que desarrollar la página 64 que tienen que colocar qué tipo de energía de cada una y luego ir a la página 66 y debe colocar la energía eléctrica en cual se transforma según el aparato según el artefacto por ejemplo un motor una estufa una planta no una pantalla de computador y un tostador de pan eso lo estuvimos trabajando recién viendo más o menos la diferencia en la energía alumínica cinética mecánica calórica que algo que ya manejan entonces así aprovechen de ir practicando el contenido que se está viendo en clase a través de la actividad que tenga que hacer en su cuadernito recuerde que eso yo lo voy a revisar cuando usted venga a dejar su cuaderno me tiene que traer el cuaderno de actividades este no puede faltar porque si falta va a tener un uno por las tareas ya y esto es directo el libro las tareas que yo le estoy dando en este libro por algo lo estamos trabajando ya no se les vaya a olvidar ya voy a aprovechar de pasar lista porque eso nos falta para ir viendo el tiempo Alison Damian presente día gracias Nazaret Lucas presente día gracias Camelia Rayen Sebastián Sebastián Abarca presente día Francisca Humada no Sara Francisca Varese Constanza Araya presente Martina Araya no Agustina de Sierra Camilo Carreño Camilo Carreño Camilo Camilo él estuvo en la clase profe ya Isidora Cártez ¿Está Isidora? presente gracias Isidora Espinosa presente presente gracias Valentín González presente profesora gracias Tomás González presenta tío ya gracias recuerde que tengo que colocar aquí auséntanos Brenda presente profesora gracias Caroline presente profesora gracias Matilde 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 ¿No está la Matilde? Sí creo que no no me contesta tío ahí está la Matilde ya Marión la Marión presente gracias Belén Morales presente Carlos Carlos Moreno Nicolás Nicolás presenta gracias Valentina Orellana ¿Está la Val? él quiere hablar no ya Florencia presente gracias Javier Abarca ¿No? Presente tía Ah sí está ya gracias Angelina Núñez ¿No? Valentina Fernanda Pino Antonia Reyes presente Moli Salinas presente gracias Cristian Sangüesa presente gracias Lía Santana Jari presente Gabriel Soto gracias presente gracias Dilan Valdebenito presente profesora y Martina Zapata presente profesora ahí está ahí está no me faltó ninguno lo nombré a todos ¿Sí? Lía dígame es que no alcancé a decir presente ¿Quién? ¿Quién? Alison Armijo Ah ya sí ahí lo anoto no hay problema Sofe dígame Camilo dar las heces humanas o lo de animal tengo una consulta ¿Dónde salía eso? porque también dan energía es una consulta que que da energía Ah las heces ¿Eso dijiste? Sí Ah ya No había escuchado bien y que de repente se acopla y no se escucha bien Caroline ¿Me le mandaron un powerpoint? Sí por supuesto el que pase recién solamente se escribe lo que está en rojo ¿No lo mando? Ah y sobre las energías renovables y no renovables tienen que anotarlas con número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las no renovables también ya las van anotando con un numerito y el nombre que son dos cuadritos que hay ahí ¿Ya? Ya Ya entonces que estén muy bien les voy a enviar al tiro el PPT para que lo puedan escribir gracias por la participación y recuerden hacer las tareas súper importantes ¿Ya? para que tengan buena nota los felicito que estén muy bien Chao que tengan buen día Chao 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 Chao